Mánager de Rafael Araneda sale en su defensa tras quiebre con Carola de Moras. El representante del animador entrega nuevos detalles sobre la polémica que envuelve a ambos rostros de Chilevisión. Luego de que Carolina de Moras confirmara que no volverá al matinal de Chilevisión, el conflicto entre ambos animadores volvió a ser tema en los medios de comunicación. Y dentro de ese contexto es que el representante de Rafael Araneda, Claudio Esponiza, alzó la voz para defender al periodista. Rafael jamás ha reconocido ser la persona que viralizó el audio que ustedes mencionan, señaló a El Filtrador, en alusión al WhatsApp que se viralizó de Carolina, donde ésta se refería al caso de la estudiante Kathy Winter. Un tema es el error de Rafael de mandar un audio a un grupo de amigos y otra cosa es la viralización del audio. Por lo mismo, nada asegura que el error de Rafa, por algunos minutos, ya que al percatarse del problema lo eliminó, provoque que el audio se viralizó, explicó Claudio Espinoza. Además, el manager agregó que el rostro de Chilevisión no era el único que se encontraba en ese grupo de WhatsApp, afirmando que no hay pruebas de que el audio que mandó Rafael sea el audio de Carolina de Moras. Es importante señalar que en el chat del programa habían más de 12 personas, contando a los animadores, entonces quien puede asegurar que el audio filtrado profusamente en RRSS es el que mandó el animador por error a su grupo de amigos, concluyó Espinoza, sembrando así la duda en torno al verdadero responsable. Seguir leyendo.